Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Buenas tardes, Venezuela. Feliz tarde del miércoles 9 de marzo de este año 2022. Hoy tenemos miércoles de economía. Bueno, mis saludos a todos los venezolanos, venezolanas, cuidándonos. Pareciera que la pandemia ya se fue, pero no es así. Nadie se confía, hay que ponerse su mascarilla para salir a las actividades de calle, al trabajo, al estudio. Mientras más nos cuidemos, todo seguirá mejorando. Mientras más nos cuidemos, todo seguirá mejorando. Para la familia, para la gente, para los venezolanos, para las venezolanas. Mis saludos. Aquí estamos en los altos mirandinos. Miranda, 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 Miranda. En los altos mirandinos. Con la clase obrera, los CPT. En las industrias venezolanas de válvulas, Inveval. Empresa recuperada, rescatada por la revolución bolivariana, por el comandante Chávez. Industrias venezolanas de válvulas, Inveval. Aquí estamos con su presidente, el almirante Alcibiades. Estamos con el CPT, con Francisco, Francisco Piñero. Aquí estamos, bueno, con todo el equipo de trabajo. El gobernador del estado Miranda, doctor Héctor Rodríguez Castro, gobernador mirandino de Miranda. Con el vicepresidente de Economía, ministro de Petróleo, Tarek El Aysami. Porque esta industria es muy importante para el petróleo, para el gas. Una industria que nos da independencia tecnológica, de partes y piezas, para los planes futuros, inmediatos, mediatos, de crecimiento de la producción de petróleo, de gas, etc. Así que bueno, Alcibiades, Francisco, la palabra de ustedes, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Bienvenido a Inveval. Inveval es una empresa, como bien usted lo dijo, de válvulas. Que tiene como misión fabricar, mantener y reparar válvulas. De 2 a 48 pulgadas. Es una empresa estratégica para el estado. Y queremos invitarlo a las diferentes etapas por las que pasa una válvula cuando llega esta empresa. Correcto. Y es intervenida por aquí. Es muy importante, Alcibía, de Francisco. Aquí vemos una válvula totalmente corroída. ¿Qué tipo de válvula es esta? Estamos en conexión, vivo, por satélite venezolana de televisión, otros canales, en la radio, en las redes sociales. Todo lo que ustedes expliquen tiene que ser pedagógico para que lo entiendan todos los venezolanos y venezolanas. Francisco Piñero. Bienvenido, presidente. Ponce el micrófono. Bienvenido, presidente, a nuestra empresa Inveval. Gracias. Presidente, esta es una válvula de retención. Retención. Esta es una válvula de compuerta. De compuerta. Compuerta y allá conseguimos un globo. Correcto. Aquí, así llegan las válvulas. Esta es la recepción de la válvula. Ellas llegan así. Llegan dañaditas, ¿verdad? Todas completas. Todas dañaditas. Mira, como llegan las válvulas. Tarek. Héctor. Silita. Miren como llegan las válvulas. de tanto trabajo. Tanto trabajo. En los oleoductos, en los gasductos, en las plantas de producción petrolera. Estaciones de flujo. Estaciones de flujo. Así llegan, Francisco. Así vía. ¿Qué más me pueden decir? El señor Francisco tiene 30 años y le va a hacer un recorrido donde le va a explicar todas las etapas. Lúcete, Francisco. Dale. Presidente, aquí tenemos el desarme de válvulas. Aquí comenzamos con el desarme de válvulas. Correcto. Pasamos a la etapa. Aquí está José Francisco, mira, desarmando la válvula. Sí, señor. Paso a paso, mira. Paso a paso. Es importante que sepamos todo el esfuerzo, el trabajo de la clase obrera. Mi clase. Soy de la clase obrera. Soy un hombre de clase. Claro que soy de clase. Aquí pasamos. De la clase obrera. Aquí está José. José, cómete el melón. Presidente. No pudiste con esta, José. No pudiste con esta. Presidente, aquí pasamos al otro proceso. Francisco, deja la apuradera, ¿vale? Poco a poco, Francisco. Mira que ibas tumbando el... Mira, ibas tumbando el camarógrafo, Francisco. Aquí está la identificación de la válvula. Es una cédula de identidad que lleva la válvula. ¿Cuál es la cédula de identidad? La cédula de identidad es el número que la válvula lleva aquí, que está troqueleada. No te oye nadie. Se le pone un número completo a toda la válvula. Correcto. A toda. Y a todos sus componentes. De aquí salimos al departamento de lavado. Correcto. Aquí sigue un compañero de clase. Aquí este compañero que tengo aquí trabajando. A Ángel. Ángel Tobar. ¿Qué estás haciendo aquí, Ángel? Estamos troquelando la válvula para darle la identificación al momento que llega a la empresa. Correcto. Mira, han separado todas las piezas de la válvula. Estas válvulas son muy importantes para Venezuela. Porque son las válvulas para producir petróleo, producir gas. Me están entendiendo, ¿verdad? Ya vamos a hablar de ese tema. Producir petróleo, producir gas. Platica. ¿Para qué? Para la salud, la educación, las viviendas, los salarios, la seguridad social. Platica para la vida del pueblo. Y la producción nacional, mi comandante jefe. Con producción nacional, Ángel Tobar, que Dios te bendiga. Pase por aquí, presidente. Francisco Piñero sigue. Venga. ¿Para dónde me lleva, Francisco? Vamos aquí a la zona de lavado, presidente. Lavado de válvulas. La válvula después de desarmada se lava. ¿Quién está aquí para ver? Carlos Blanco. Chócala, Carlos, dale. ¿Cómo es la cosa? El lavado de válvulas. La válvula se lava y dejamos de un día para otro el secado para meterle al blasting, que ustedes ya les vamos a mostrar. ¿Con qué se lava? Con gasoil y agua, quitándole todo lo que podamos hacer. Una combinación de gasoil y agua. Con agua caliente. Eso viene totalmente en el hilo. Agua caliente. Y eso permite que quede totalmente limpia la pieza. Y después para poderla meter al blasting, porque si no nos daña completamente todo lo que es la granalla. Ahí está Carlos haciendo su labor. Compañero Carlos Blanco, dándole como es, pues. Venga por aquí, presidente. Seguimos con Francisco. ¿Qué más me vas a mostrar, Francisco? En Inveval, industria venezolana de válvulas. Estas válvulas, después de lavada y todo, entran al blasting. Quiero que usted vea por este espejo la calidad de trabajo que hace el blasting. ¿Cómo se llama este aparato? Blasting. ¿Cómo? Blasting. 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 Bueno, aquí podemos ver. Para quitarle todo lo que es la pintura, el óxido y el sucio. ¿Qué máquina es ese? ¿Qué está haciendo él? Él le está quitando con granalla todo lo que es el sucio, el óxido y la pintura. Con granalla. ¿Qué es granalla? Granalla son pedacitos de hierro picoteado completamente con aire y el muchacho tiene que tener oxígeno allá adentro. Claro, y tiene que protegerse. Sí. ¿La protección industrial, la protección laboral es buena? Sí, señor. Bueno, tremendo trabajo. Limpiando la válvula. Bueno, aquí pasamos, de aquí pasamos a este ciclo. Correcto. El fondeo de la válvula. De ahí sale y tiene que ser fondeada urgente, porque si no se nos oxida con el frío. Vuelve agarrado óxido. Inmediatamente tiene que ser fondeada. Inmediatamente pasa el fondeo. ¿Por qué material? Con fondeo, pinturas especiales, dependiendo del cliente. Pinturas especiales. Para lo que va a hacer la válvula. Una pintura especial antiáxido. Eso es correcto. Y queda color ladrillo. Ladrillo. Correcto, Francisco. Vamos ahora de nuevo para seguir demostrando. Francisco, 30 años trabajando aquí en la industria. Un experto. Un experto de la clase obrera. Aquí vamos montando ya los componentes. Tanto de las válvulas, la cuña. Y la cuña, usted ve que ya está preparada para salir allá a la prueba de presión. Correcto. Pase por aquí. Le van haciendo todo su rearme. Eso es correcto. Su reconstrucción, su reprogramación. Es para rectificarle todos los componentes a las válvulas. Aquí se le rectifica todo. Aquí van rectificando. Todo. El señor Wilman Sala. Wilmar, ¿cómo estás, hermano? Wilmar, mira, tienes el mismo nombre del ministro de salud. De agricultura. Wilmar Sala. Está aquí reprogramando, Wilmar. Bueno, aquí se ve. Aquí lo que hacemos es rectificar las piezas de las válvulas. Tenemos varias piezas. Anillo, clapeta, opérculo. Para los tornos. Eso es la función de esta máquina. Rectificar las piezas de manera que cuando ajusten los conos, sellen y cuando hagan la prueba hidrotáctica no tenga fuga por ahí. Excelente. Un trabajo perfecto, Wilmar. Para adelante. Pues, mis hermanos de clase. Véngase por acá, presidente. Excelente. Los felicito. Venga por acá. Aquí están todos los, miren, de la refinería de Cardón, por ejemplo. Sí, señor. Todas las válvulas de la refinería de Cardón. Aquí están mis trabajadores, compañeros. De la refinería. Aquí están refinería de Cardón también. Aquí, presidente, tiene el rectificado de la cuña. Para que ella ingrese completamente nueva entre el anillo y nos dé una vida completa. ¿Qué está rectificando aquí? Abraham. Abraham. Abraham, ¿cómo estás? Está concentrado, ¿verdad? Dale, sigue, sigue ahí. Dale, no pierdas el trabajo. Francisco, ¿qué estás rectificando que me dijiste? Una cuña. Una cuña. Una cuña para la que va interna de la válvula. Correcto. Aquí está, mira. Aquí están las válvulas en reparación de PDVSA Morichal. Refinería de Morichal. Aquí tenemos tres tornos. Tornos horizontales. Aquí se produce cualquier pieza, sea la tuerca, uncillo, cualquiera de las piezas. Bienvenido. Palante, gracias, hermano. Gracias, gracias. ¿Tú te llamas? Rolando. Rolando la serie. Dios te bendiga, Rolando. Palante, sigan trabajando, compañeros. Hermanos y compañeros de clase. ¿Por aquí? Maduro es un hombre de clase. Dice usted. Tiene razón. Maduro es un hombre de clase. Claro que sí. De la clase obrera. Así es que, presidente. Gracias por venir a Inbeval. Dar a nosotros un honor. Pase por aquí, presidente. Ajá. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos un torno control numérico. Que le saca rápidamente todas las válvulas para las válvulas de bola. ¿Cómo te llamas tú? José. Cómete el melón. José. Miren las piezas que hace el torno. Mis compañeros. Miren las piezas que hace José aquí. En ese torno vertical. En ese torno. José Carrillo. Sí, señor. Vamos a ver, José Carrillo. Mire esta máquina, ¿ves? Es una máquina de control numérico. Se elabora un programa y todo eso. Se le meten las herramientas. Se pone el giro del plato de acuerdo a la pieza que se va a mecanizar. Y se hace esto, ¿ves? De aquí se hace esto. Y de aquí sale esto. Le voy a mostrar esto cómo se hace. Vamos a ver cómo se hace. Aquí está José Carrillo. José Carrillo. ¿Tú no eres familia de Carlos Carrillo? Mira la pieza como está desgastada. Bastante desgastada. Mira cómo va a salir ahora. Mira cómo la deja la pieza. ¿Ah? ¿Qué dice José? Presiona aquí la máquina o se activa. ¿Cuál? Presiona. ¿A dónde? Bueno, voy a presionar la máquina numérica para corregir una pieza de la válvula. Venezuela. Sí se puede, Venezuela. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Uno, dos, tres. Ahí va. Mira, arrancó la máquina. Va a corregir todo. Cuidado, cuidado, Alcibíade. Mira, y una cosa, un detalle, un detalle. En la máquina de José, al frente, nuestro libertador Simón Bolívar. Sí, señor. Siempre Bolívar, siempre la patria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Sí. Excelente, José. ¿Viene cada uno de los bloques que yo le indicé a la máquina? Presidente. Correcto. Todo lo que sale de ahí, todo lo que sale de ahí, todo lo que sale de ahí, llega a ese material. José, saludos a Carlos. Ajá, por aquí. Piezas de, esta es una válvula de ola, presidente. Totalmente corregida. Toda, mire todo lo que se fabrica aquí. Todo vale oro, mira. Ah, Venezuela. Calidad y clase. Calidad de la clase obrera. Hecho en Venezuela. Hecho en Venezuela. Por José Carrillo y Francisco Piñero. Un equipo completo. Un equipo completo. Bienestar, bienestar social. Continuamos, Francisco. ¿Para dónde me lleva, Francisco? Vamos para que siga viendo los verticales, todo lo que tiene la planta en movimiento. En los diámetros de válvula. En el mundo de las válvulas, dependiendo el diámetro, la norma permite un goteo. Correcto. Nuestros trabajadores venezolanos, aquí en esta empresa, dejan las válvulas cero gota. Eso no lo hace nadie en el mundo. Bueno, por eso es Venezuela. Y lo hacemos aquí. Por eso es Venezuela. Así es. Venezuela. Sin bloqueo o con bloqueo, nosotros le damos totalmente la fuerza completa a nuestro país. Me gusta esa consigna. Venezuela, con bloqueo o sin bloqueo, nosotros lo que vamos es para adelante. Nadie, ni nada nos va a detener a producir, trabajar, crear. Aquí montamos piezas pequeñas. Son válvulas para rectificarle los laterales y los superiores, porque ya tienen que ir rectificadas con todas las laterales y superiores. 26 años. ¡Ojada, Ramón Montilla! 26 años aquí, Ramón. 36 años. 36 años. ¡Mi saludo revolucionarios! Presidente Obrero. ¡Ojada! ¡Chócala ahí! ¡Para adelante, para adelante, Ramón! Que Dios te bendiga. A ti y a tu familia. Mucha fuerza, pues. Que Maduro tiene clase. Que Maduro tiene una clase. Sí tengo una clase. Mucha clase tengo. La clase obrera es la que tengo, compadre. Bueno, Francisco. Tremendas válvulas. Las más grandes. La de 36 pulgadas. 36 pulgadas. Terminadas completamente. Ah, Tarek. 300 de 3. Ah, José Gregorio. Tarek, José Gregorio. Impresionante, ¿verdad? Déjame saludar aquí a los compañeros. Para adelante, pues. ¿Tú te llamas? Hugo Castro. Naguará. Tiene el nombre de Chávez y el apellido de Fidel. Hugo Castro. ¿Ah? No te llevo nada. No te llevo nada. ¿Y tú te llamas? Gracias a la patria. Gracias. ¿Y tú te llamas? Santos Albarraba. Santos Albarraba. Bueno, cuando vaya a cumplir 50, me invitas a la fiesta. Sí, señor. Y nos echamos unos traguitos. El más antiguo. El más antiguo. El más antiguo. Te felicito. Te felicito. Y salió de un cuadro ACV. Bueno. Y ahí está. Sí. Nos quiso ir a Albarraba. La vida hace como... Bueno. Hay que... Con fe en Dios. Con buena alimentación. Ejercicio. Caminata. Bueno, alargar la vida al máximo. Sí, señor. Que Dios te bendiga. Para adelante, para adelante. Te felicito. Presidente, pase por acá. Ajá. Paso por acá. Ahora le vamos a presentar completamente todo lo que es la prueba de presión. La prueba de presión. Que es lo que... O sea, la prueba que he superado yo varias veces. La prueba de presión. Pero aquí lo hacemos en válvula. De máxima presión. Aquí lo hacemos en válvula y ellos le dan... Aquí es donde control de calidad nos dice a nosotros si la válvula está buena o no. Ah. Control de calidad. Control de calidad. Sí. Excelente. Bueno. ¿Cómo es la cosa aquí entonces? A la una, a la dos, a la tres. Micrófono, Francisco. Aquí está. Aquí está para Giovanni. De Francisco a Giovanni. Giovanni Peña. Peña. 28 años en la empresa. Una guará, pues. Yo soy el inspector de aquí de Pruegos Táticas. Sin bebal. Correcto. Vamos. Aquí estamos trabajando con una válvula 308. Explícalo bien. 308. La presión de aquí... ¿Qué está pasando ahí? Todas las válvulas que salen aquí salen cero gotas. Correcto. Que ahorita las vamos a... ¿Para qué? La misma máquina hace todo. Claro que no la vamos a meter presión ahorita por la seguridad. Correcto. Ok. Aquí se trabaja con 150, 300, 600, 900, a las 1500. No, bueno. Con 150 de dos pulgadas hasta 48. 300 de dos hasta 36. Y viene la 600 de dos pulgadas hasta las 36. Y pudiéramos decir, fíjate, Alcibíade, Francisco, Giovanni, Jesús. 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 San Francisco, San Giovanni, nuestro señor Jesús y Alcibíade. Aquí pudiéramos decir, se completa el ciclo del trabajo de industrias venezolanas de válvulas. Sí, señor. Aquí está el resultado. Y con estas válvulas que ustedes ven aquí, con este trabajo que ustedes hacen, ustedes le permiten a la industria petrolera recuperarse. Venezuela, lo dije el 15 de enero, este año vamos a dos millones de barriles diarios, llueve, truene o relampaguee. Venezuela recupera su producción petrolera. Sí, correcto. Y la recuperamos de la mano de la clase obrera, patriota, revolucionaria, bolivariana y chavista. Nosotros creemos en Venezuela. Nosotros amamos a Venezuela. Y por eso llevamos en nuestro corazón el canto alegre de... ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Gracias. ¡Ah, después que yo libere! ¡Viva Venezuela! ¡Pendiente venezolano! ¡A levantarte el pueblo! ¡No se vaya de las manos! ¡Vamos de mi arroba hacia arriba! ¡Presidente, congresante! ¡Trabagadores y madres, empresarios y estudiantes! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad de hermanos juez en Montbolivar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad de hermanos juez en Montbolivar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad de hermanos juez en Montbolivar! ¡Que la libertad de hermanos juez en Montbolivar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad de hermanos juez en Montbolivar! ¡Cuándo Bolivar nació! ¡Venezuela, Pedro, un grito! ¡Y siento que había nacido! ¡Un rejujo, Jesucristo! ¡Cuándo Bolivar nació! ¡Venezuela, Pedro, un grito! ¡Y siento que había nacido! ¡Venezuela, mi patria querida! ¡Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad de hermanos juez en Montbolivar! ¡Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad de hermanos juez en Montbolivar! ¡Venezuela, mi patria querida! ¡Venezuela, mi patria querida! ¡Pues por tu cuerpo y por tu espada! ¡Vamos ganando, compadre! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano fue Simón Bolívar. ¡Bravo! ¡Viva Venezuela, nuestra patria querida! Quien la libertó fue el pueblo llamado Simón Bolívar. ¡Qué bella esa canción, verdad! Nos hace sentirnos llenos de ánimo, de amor, de sensibilidad por Venezuela. Nuestra amada Venezuela. Bueno, mis saludos a todos y a todas. Quiero saludar al gobernador Héctor Rodríguez Castro, al alcalde del municipio Guaycaipuró, Farid Fahad. Salam Aleku, hermano. Hermano, puro árabe tengo aquí, aquí a mi derecha de red, aquí a mi otra izquierda, José Gregorio. José Gregorio estuvo en la guerra de Siria. ¿Sabe lo que es la guerra, José Gregorio? Me lo traje para la guerra económica. De la guerra de Siria, me lo traje para la guerra económica y la estamos ganando. Para la guerra de la recuperación industrial, del crecimiento. Bueno, mi saludo, muchas gracias por el recibimiento musical del grupo Venezuela Esparranda. Un aplauso. Javier Marín, a todos los músicos y músicas. Canta muy bien, suena acoplado, armónico. No se le va el gallo. Mi saludo, pues, hemos visto esta fábrica recuperada por el comandante Hugo Chávez. Hemos visto la mística, la capacidad de trabajo, la disciplina, la limpieza y la capacidad productiva de los trabajadores y trabajadoras. Quiero felicitar al almirante Alcibíade, a Francisco, a Jesús, a José, a todos los trabajadores y trabajadoras de Inbeval, al Consejo Productivo de los Trabajadores, al CPT, CPT Industrial, más de 2.400 CPT ahí en el país. Mi saludo a el Ministro del Trabajo, Proceso Social del Trabajo, José Ramón Rivero, compañero. Bueno, lo que hemos mostrado, y tenemos que seguir mostrando, es la capacidad productiva, la capacidad de trabajo que tiene nuestro país. ¿Cómo ir creciendo en producción, en productividad? Yo quisiera que el Ministro José Gregorio Biomorgi, no me he aprendido tu apellido, ¿vale? Biomorgi, Ministro José Gregorio Biomorgi, nos diera un resumen de esta capacidad de recuperación de la industria a través de los CPT, a través de las alianzas con los sectores productivos. Por favor, José Gregorio. Sí, Presidente, bueno, nosotros, para contextualizar un poco lo que hemos venido haciendo, ¿no? A partir del 2014, luego que entra en vigencia que el funesto decreto de Obama, donde nos declaraba a nosotros, al pueblo venezolano, una amenaza inusual y extraordinaria, comenzó las dificultades en los procesos productivos en nuestras industrias. Fundamentalmente a partir del 2016, donde sobre la base de ese decreto comienza un plan de asedio contra el pueblo venezolano y contra nuestros procesos productivos. Nosotros debemos tener presente que nuestra tecnología está siempre, o ha estado durante el siglo XX, muy relacionada a la tecnología de los Estados Unidos y de Europa, que eran los países que comenzaron a asediarnos económicamente. Nosotros, a partir de ese momento, comenzamos, gracias a una instrucción que usted dio, hace cuatro años ya, a organizar a la clase trabajadora para buscar alternativas y soluciones a estos problemas que se venían dando, producto del bloqueo, de la posibilidad de adquirir piezas y partes, de adquirir materia prima, de hacer mantenimiento preventivo a las empresas, a la maquinaria, a los equipos, y eso hizo que nosotros estiráramos la productividad en algunos equipos, que luego, por supuesto, el mantenimiento se hace más complicado, pero todo esto se convirtió en un desafío, un desafío que se ha traducido en una fortaleza de nuestro proceso productivo, porque nos ha permitido desarrollar capacidades propias, y, fundamentalmente, presidente, y lo más importante, sustituir importación, utilizar un programa de sustitución de importaciones, y es lo que nosotros queremos mostrar hoy al país y al pueblo entero. Correcto. La sustitución productiva de importaciones, producir lo que antes importábamos, y además, la independencia tecnológica del aparato industrial venezolano, quiere decir, hacer todas las piezas y partes en Venezuela, y no depender de que en algún lugar del mundo nos tranquen el candado y se para la industria. Eso no puede pasar en Venezuela, José Gregorio. No puede pasar en Venezuela, Tarek, vicepresidente de Economía. Más nunca tiene que pasar que nos trancan y nos bloquean una pieza, una maquinaria, y entonces se para toda una industria, ¿no? Nosotros tenemos que producir todo en nuestro país, toda la tecnología industrial, y además innovar, no sólo quedarnos en producir lo que existe, avanzar en la innovación industrial, para que Venezuela vaya adaptando su parque industrial a las tecnologías más avanzadas del mundo. Nosotros podamos tener esa capacidad. En realidad, me dicen que aquí está presente Arquímedes Hidalgo, ¿verdad, Arquímedes? Compañero. Arquímedes es el coordinador general de los CPT del Estado Bolívar, y además es presidente obrero también, presidente obrero de una gran industria, Alcáza. El aluminio, el precio del aluminio internacional se fue por las nubes. Es momento de vender aluminio al mundo. Arquímedes, háblame de todo este proceso de actualización tecnológica. ¿Cómo va en el Estado Bolívar? ¿Cómo ves tú todo el proceso de independencia tecnológica? No le soples, Rivero, déjalo tranquilo. La pregunta se la estoy haciendo. Ahora le quito cinco puntos, ¿ves? Ahora no es uno sobre veinte, sino uno sobre quince. Arquímedes, la clase obrera en el poder, por favor. Muy buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Agradeciendo al camarada presidente la oportunidad que nos da para expresarle al país todos los avances que hemos tenido de cara a la nueva realidad económica, política y social en nuestra patria. Aquí, por orientación suya, todo lo que tiene que ver con todas las adecuaciones tecnológicas y la sustitución de importaciones, hemos avanzado de manera significativa. Ha sido una orientación desde el Ministerio de Industria, iniciado por el compañero Tarek y continuado por el compañero José Gregorio para seguir sustituyendo importaciones. Y ahí hemos tenido avances significativos tanto en el sector hierro y acero como en el sector aluminio que nos toca en este momento. Todo el aluminio que está saliendo de las empresas reductoras está siendo transformado en esta patria para conviar el modelo económico, para contribuir al nuevo modelo económico que usted ha orientado correctamente. Y los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores del país y de manera particular del Estado de Bolívar le mandan un saludo fraterno y comprometido y revolucionario y que cuente usted con cualquier escenario para darle el frente a la guerra económica que nos han querido imponer el imperialismo norteamericano. Muchas gracias. Hemos tenido elementos fundamentales y concretos. En el tema del aluminio hemos venido sustituyendo el coque de petróleo por coque de petróleo venezolano. Y ya llevemos al 50% de eso avanzado. Gracias a la política de la Corporación Venezolana de Guayana. Calcinado aquí en Venezuela. Por la clase obrera, por los CPT. Hay que sustituir el 100%. En eso vamos y esa es la aspiración para este año 2022. ¿Eso es lo que te estaba soplando, Rivero? No. Me estaba planteando justamente que el aluminio, todo el que estamos generando, por orientación suya, debe ser transformado en el país. ¿No? Correcto. Y eso es lo que estamos haciendo y estamos hablando también con el material... Darle valor agregado al aluminio para venderlo al exterior y todos los dólares que entran por aluminio, por hierro, por acero, por petroquímica, por petróleo, vayan al Gran Fondo Nacional de Desarrollo para que los salarios de los trabajadores, más temprano que tarde, lleguen el salario mínimo a 150, a 200 dólares, a 300 dólares y más, como lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar produciendo con riqueza. Así es. Y ya en el tema de transformación del aluminio hemos venido sustituyendo junto con PDVSA los aceites necesarios que antes eran importados. Los ejemplos que estaba colocando el ministro Biomorgi. Hemos sustituido completamente los aceites de laminación que antes eran importados y ahorita estamos con PDVSA basa sustituyendo todo el aceite de laminación. Que eso da un impacto importantísimo en el materia de transformación del aluminio. Y hay un número importante de sustitución de importaciones que hemos venido desarrollando en Guayana que han impactado de manera significativa en los costos de producción. Nosotros los invitamos, tanto al ministro como a todo el equipo que usted está al frente, para que nos podamos exponer desde Guayana todas las potencialidades que tenemos, todas las experiencias que tenemos. Tenemos, por este aparte, una fortaleza tremenda gracias al Estado Mayor de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores que el Gobernador del Estado de Bolívar, Ángel Marcano, comanda, que le manda un saludo fraterno y comprometido. Y es que ha dado las orientaciones correctas para que se consolide el nuevo modelo de gestión y dirección participativo y protagónico de la clase obrera. Vamos por el poder para dirigir las industrias de Guayana y del país en general. ¡Cúmplase! Plan Guayana Socialista, legado de Chávez, avanzando en el Plan Guayana Socialista, Venezuela Socialista, el plan de una poderosa industria, eficiente, eficaz, productiva, que satisfaga las necesidades internas de bienes y servicios de Venezuela y que produzca riqueza, platica para la seguridad social, para el vivir viviendo del pueblo, de la clase obrera, de mi clase. ¿Que Maduro es un tipo de clase? Pregunta la gente en la calle. ¿Que Maduro es un tipo de clase? Dice la gente en la calle. ¿Que Maduro es un tipo de clase? Dice Silita Flores, que es su querida esposa. ¿Que Maduro es un tipo de clase? Maduro es un tipo de clase. ¿De qué clase? De la clase obrera, de la clase productiva, de la clase revolucionaria. De eso soy yo. Tic-toc, 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 chinito, soy chinito. Tic-toc, tic-toc, Maduro es un tipo de clase. Corre por tic-toc. ¿Ah? ¿Cogiste la línea? Bueno. Fíjense que me dicen que aquí está Michel Angelo Di Lorenzo. Michele. ¿Cómo andamos, Michele? Michele Di Lorenzo. Me lo traje de Sicilia para nombrarlo presidente de Corpivenza. ¿Cómo está Corpivenza? ¿Qué me dice de Corpivenza? ¿Cómo están los planes productivos, Michele? Michele Angelo Di Lorenzo. ¿Tu familia de dónde es? En Nápoles, presidente. Nápoles. Nápoles va segundo. Va de primero, Inter. Correcto. ¿Pero vamos a ganar Nápoles? Claro, por supuesto. Ese es mi equipo, Nápoles. El equipo de digo, Armando Maradona. Somos dos. Somos dos aquí. Bueno, Michele, dime. Pero, presidente, aprovechando la oportunidad, bueno, de verdad que Inbival es una industria fuerte para mostrar dentro de lo que es el sistema productivo intermedio. Parte de lo que inició el trabajo del ministro Tarela Isami es la recuperación de las industrias básicas. Ahora le toca al sector intermedio, el sector transformador de esas materias y materias primas básicas. Elementales para seguir el proceso de sustitución de importaciones de todo el país. Y es necesaria la visibilización, que lo estamos haciendo desde el Ministerio de Industria, caracterizando por sectores todos aquellos actores productivos. Dándole prioridad, por supuesto, a nuestra principal industria, que es la industria petrolera. Pero además tenemos mucha potencialidad en cartón, en vidrio, en el sector metalmecánico, en el sector de alimentos. Es decir, que nosotros estamos mirando hacia donde debemos apuntar, gracias, desde un punto de vista, a este bloqueo gringo-criminal. Pero necesario, de la mano, con la clase trabajadora, apuntando siempre al vivir bien de todo el pueblo venezolano, presidente. Bueno, Michele, gracias, gracias, bambino. De Nápoles para el mundo, Michele. Fíjense ustedes, muy importante esta industria. Tarek, compañero Tarek, vicepresidente de la economía, él es el rector de los 18 motores. Los 18 motores tienen que ir aparejados, armónicos. Año 2022, año de consolidación del crecimiento económico con justicia, con igualdad y con equidad, con inversión social. Crecimiento económico con pueblo. Crecimiento económico con educación pública, gratuita y de calidad, con salud pública, gratuita y de calidad. Crecimiento económico con salario justo, con salario digno para los trabajadores y trabajadoras. Crecimiento económico con vivienda. Crecimiento económico con el vivir viviendo, Michele, el vivir viviendo. ¿Cómo se dice en italiano? Vivir y viviéndole. El vivir y viviéndole. Y este año tenemos grandes metas. En elevar la producción de petróleo. elevar la producción de derivados del petróleo. Elevar la producción petroquímica. Elevar la producción de gas. Ya este año 2022, tiene que ser el año de la inflexión entre antes y después. Entre el tiempo de la resistencia y el tiempo del crecimiento acelerado y consolidado, sustentado, crecimiento de la economía. Completa la economía toda. Desde la microeconomía de los emprendedores hasta la macroeconomía de la gran producción petrolera. Esta industria es muy importante. Es la industria que le da las válvulas. Si algo se gasta en el proceso de producción petrolera y gasífera, es las válvulas. Palabra cierta. Ahí está. Si algo hay que estar reparando, renovando y cambiando permanentemente son las válvulas. Tarek, ¿qué le podemos decir a la clase obrera petrolera y al mundo sobre las metas de producción petrolera y la moral que tiene la clase obrera de PDVSA? Por favor. Bueno, presidente. En primer lugar, saludar a todo el pueblo de Venezuela. a la clase trabajadora de esta importante industria que le brinda un servicio indispensable para el crecimiento productivo. Le comentaba a los compañeros trabajadores hace dos años cuando nos tocó el gran desafío de buscar en la clase trabajadora en su sabiduría todas las fortalezas para lograr recuperarnos. Esta empresa Inbeval fue una de las empresas que nos ayudó tremendamente para iniciar el proceso de recuperación de la industria petrolera. Hoy podemos decirle, presidente, Inbeval también recuperó su capacidad tecnológica, su adecuación tecnológica por ese por ese mecanismo de complementación entre PDVSA Inbeval y el Ministerio de Industria. José Gregorio los equipos de Corpivenza Michelangelo la clase trabajadora el almirante hemos hecho un equipo integral y hoy queremos presidente 9 de marzo en el marco de este acto además hoy son siete años del decreto infame del imperialismo norteamericano contra la patria queremos decirle que estamos ya listos presidente para ensanchar el horizonte a la industria petrolera nos hemos propuesto este año llevar a PDVSA a dos millones de barriles día y ya tenemos el plan tenemos los recursos aprobados por usted los recursos aprobados por usted tenemos ya la experiencia tenemos la tecnología y una tecnología soberana porque aquí en esta planta por ejemplo presidente hemos hecho ingeniería inversa y hemos construido válvulas que antes piezas de las válvulas eran importadas y fueron bloqueadas para someter al pueblo a este acto criminal destruir su capacidad productiva y aquí con los trabajadores hicimos ingeniería y recuperamos todas las válvulas de la industria como usted lo decía son es un equipamiento son piezas necesarias para prácticamente es transversal a toda la industria tanto en el área de exploración y producción la área de la refinación el área del gas el área de servicios industriales es un elemento transversal y hoy día ahorita presidente hemos hecho un plan y así queremos presentárselo para su aprobación vamos a esta planta junto con sus trabajadores junto con los CPT vamos a formar cuatro frentes a nivel nacional un frente que va a atender el occidente para el crecimiento productivo en la cuenca del lago otro frente en el norte de monagas y anzuategui el otro frente faja petrolera hugo chávez fría y el frente para las refinerías y sustituir y avanzar en la consolidación del plan desde la reparación de las válvulas además presidente le puedo decir un dato la economía que se genera haciendo la reparación de las válvulas en esta planta equivale al más del 70% de lo que cuesta hacerla en cualquier empresa nacional o fuera de Venezuela es un ahorro sustancial creo que nosotros estamos en un camino virtuoso hemos encontrado la fórmula presidente la fórmula la fórmula está en la sabiduría de la clase trabajadora insustituible frente a estos temas esa es la fórmula virtuosa y además tenemos la tecnología instalada la capacidad instalada para avanzar en esta línea de construcción y de producción el plan además contempla no solamente el crecimiento petrolero de los 2 millones de barriles contempla elevar todo el proceso de las cadenas que genera los hidrocarburos y el gas y ahorita estamos haciendo estamos haciendo intervenciones de mantenimiento mayor en las plantas que antes se hacían con transnacionales y hoy día lo estamos haciendo con la clase trabajadora venezolana son el milagro hoy pudiésemos decir este año el año 2022 es el año como usted decía de la inflexión el año del avance y estamos seguros al término de este año 2022 el balance va a ser no solamente de un crecimiento económico real productivo sino también de haber logrado haber conquistado la soberanía tecnológica ya lo explicaba Arquímedes en el caso de Alcaza la sustitución no solamente del coque calcinado que antes el 100% era importado hoy la mitad del coque que se calcina lo han hecho los compañeros allá de Carbonorca y ese proyecto de tecnología nacional se ha ido expandiendo a todas las áreas esta fórmula virtuosa que es el conocimiento de la clase trabajadora es insustituible por lo tanto estamos seguros de que al término de este año 2022 lograremos tener un país con cadenas productivas independientes soberanas y sólidas presidente correcto un aplauso un aplauso a Tarek el Aysami el zar de la economía nacional no el sultán el sultán Tarek el Aysami salán alej bueno me parece muy bien tenemos que trabajar planificar y actuar en la economía producir con nuestras manos planificar con nuestra mente absolutamente independiente no depender de nadie de nada en este mundo como dice la canción en este mundo podemos ser una patria en paz como estamos y como estaremos porque como lo dije el lunes en la noche que me tocó hablar el lunes en la noche me tocó conversar con la verdad como siempre porque hicimos una evaluación de la situación del mundo y hay componentes muy peligrosos hoy por hoy hay una guerra en la frontera sur de Rusia por culpa de quienes incumplieron los acuerdos de Europa de Occidente y de OTAN con Rusia por culpa de los que intentaron rodear a Rusia y apuntarla con armas nucleares por culpa de los que anunciaron que Ucrania iba a tener armas nucleares apuntando a Rusia ahí están los culpables del conflicto armado y lo dije cuál es el peligro que el conflicto se expanda a Europa cuál es el peligro que el conflicto sea una guerra mundial nuclear hay un peligro real de que se dispare una guerra nuclear en el mundo actual hay un peligro y Venezuela toca la campana Venezuela hace la denuncia Venezuela hace el llamado al despertar de la conciencia mundial ya la guerra mundial arrancó y es económica la guerra mundial en su primera fase es económica con sanciones bloqueo incertidumbre incertidumbre en el abastecimiento de petróleo gasolina hierro acero trigo fertilizante maíz arroz materias primas en general incertidumbre en los precios en el abastecimiento de alimentos materia prima productos energéticos en la utilización de la moneda del sistema financiero para torcerle el brazo a países a regiones ya la guerra mundial arrancó arrancó en lo económico nuestra alerta es que no escale más nuestro llamado es que no escale más la guerra económica y vaya a llegar a una guerra militar o vaya a llegar a lo que es peor para la humanidad y la sobrevivencia de nuestra especie en este planeta a una guerra nuclear ese es el llamado que hice el lunes yo pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela para los pasos que estoy dando para la paz de Venezuela para la paz de América Latina y del Caribe y para la paz del mundo Venezuela de manera modesta juega un papel en la geopolítica mundial lo jugamos con nuestra palabra nuestra palabra pesa y vale en el mundo con nuestra posición política y diplomática y con muchas otras cosas más y muchas otras cosas más así que es muy importante trabajadores de Venezuela compañeros de mi clase Maduro me escribió alguien aquí no solo Maduro vamos a ver lo que me escribieron por aquí ahorita en tiempo real no voy a decir quién no solo Maduro es un hombre de clase sino con clase de clase de clase y con clase Silita que tal mira la pinta que llevo que tal como es que dicen del hábito que hace el monje o el hábito que no hace al monje un dicho así más o menos hay verdad el hábito no hace al monje pero ayuda bueno a producir a trabajar Venezuela solo tiene un camino la prosperidad el crecimiento la grandeza a partir del esfuerzo propio del trabajo propio a partir de la verdad a partir de la disciplina a partir del poder obrero y a partir de las grandes alianzas con el sector privado patriótico y nacionalista que quiere trabajar y que es muy grande y yo le envío siempre un saludo a todo el empresariado de Venezuela a todo el sector privado de Venezuela cuentan con la mano de Nicolás Maduro Moros mejor conocido como el hombre de clase el hombre con clase el hombre de la casa obrera el gran super bigote que tal como les quedó el ojo bueno vámonos directamente al estado Trujillo porque en el estado Trujillo se sigue produciendo un milagro de trabajo de esfuerzo de producción allá en la zona industrial Carmen Sánchez en Valera la bella ciudad de Valera todo mi saludo a los trujillanos a las trujillanas a la gente de los Andes un beso a toda la gente de los Andes de Valera Bocono Bocono Ito Pam Pam etcétera etcétera Trujillo tierra de santos de héroes y de sabios Trujillo ahí está la dice ministra de industria Tania Ríos precisamente en Benvidrio venezolano del vidrio otra empresa recuperada por el comandante Chávez otra empresa socialista que mantenemos firme y productiva adelante Tania saludos presidente efectivamente estamos en una de nuestras empresas recuperadas por el comandante estamos en el estado Trujillo municipio Valera parroquia San Luis y estoy acompañado de unos voceros de los trabajadores y trabajadoras que quieren darle a usted el reporte el día de hoy de lo mágico de la producción que está haciendo aquí en esta empresa también me acompaña el vicealmirante presidente de la empresa Benvidrio y me acompaña el presidente de Corso Benca la corporación a la que está escrita esta empresa sin más preámbulo le paso la palabra a la trabajadora Yelixa presidente para que le dé el reporte buenas tardes señor presidente desde el año 2011 nos encontramos trabajando en la reconstrucción de nuestra empresa hoy gracias a Dios y al esfuerzo y al compromiso de cada uno de nuestros trabajadores podemos ver materializado la rehabilitación del horno con el cual podemos ofrecer a la industria farmacéutica envases envases de calidad contribuyendo de esta manera a la satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano con el permiso y el permiso de la viceministra le voy a dar la palabra a mi compañero David Troconi para que continúe con el reporte desde acá de venezolana del vidrio planta valera buenas tardes señor presidente saludos y bendiciones para ti y tu familia mi comandante primero que nada quiero solicitarle la petición de los más mil de más de mil trabajadores que tenemos nosotros en nuestra planta de que nos conceda dos minutos adicionales de este momento que tú nos estás regalando en este momento presidente ok presidente en esta oportunidad queremos informarle que nuestra empresa Benvidrio nacionalizada en el 2010 gracias a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría nosotros logramos batallar en contra de la transnacional Oguensilinoy hoy por hoy nosotros batallamos luchamos y logramos vencer a ese imperio tan grande del vidrio en el mundo pero a partir del 2018 presidente nuestra producción empezó a decaer a partir del 2018 nuestra empresa dejó de recibir inversiones por lo tanto nuestra empresa fue decayendo y fue decayendo una parte lo del bloqueo pero también otra parte el mal manejo que se le dio a esta empresa por lo tanto presidente hoy por hoy nosotros estamos recuperando esta empresa gracias al apoyo primero del señor Jorge Riaza que usted lo nombró ministro de industria para ese momento y apostó con la camarada Tania Ríos quien tuvo los ovarios presidente para asumir este reto junto con el compañero Ernesto Ruiz y estamos batallando logrando y vamos a seguir continuando porque nuestra meta presidente no es levantar un solo horno es levantar los tres que tenemos en Valera y levantar los siete que tenemos en Valencia así que presidente estamos batallando duro con las uñas lanzando todo nuestro esfuerzo nuestro sacrificio presidente estamos aquí dando nuestra cara dando nuestro físico como quien dice para que esta empresa produzca gracias al apoyo como le digo de la vice ministra Tania y del presidente de la corporación Ernesto Ruiz seguimos batallando presidente seguimos produciendo aquí está nuestra planta produciendo para el país en este momento estamos produciendo presidente en base para el medicamento y vamos a seguir produciendo presidente no nos va a detener nadie ni bloqueo ni mala administración ni nadie nosotros estamos aquí dispuestos presidente a arriesgar nuestra vida si es necesario para que nuestra empresa y nuestro estado crezca crezca a nivel de producción no nos vamos a detener presidente nadie nos detiene no hay imperio que nos detenga nosotros aquí presidente y estamos con usted gracias por dar nuestra oportunidad de expresarnos presidente aquí estamos aquí estamos batallando y seguiremos batallando presidente muchas gracias le hago el pase al compañero Henry Jiménez Peña Chávez vive buenas tardes mi comandante en jefe me encuentro acá en la planta valera rodeado de este pueblo trabajador de esta clase obrera que usted acaba de escuchar con esos ánimos siguiendo su lineamiento de las tres R de resistir como lo ha resistido esta clase trabajadora y llegar a este momento de renacer donde vemos materializado la consecución de un trabajo que realizó nuestra casa obrera que fue recuperar el horno de esta planta que el día de hoy está fabricando envases para nuestro sector farmacia que el día de hoy podemos decir satisfactoriamente que diariamente proporcionamos más de 240 mil envases para el sector de farmacia de nuestra patria y de los países del ALBA que así lo requieran y en el marco de la revolución de revolucionar todo estamos llevando este ímpetu estas ganas de trabajar a nuestra planta los guayos en la cual bajo las instrucciones de nuestro ministro José Gregorio Biomonji tenemos los lineamientos de recuperar dos hornos más de la planta los guayos que en un lazo de 120 días debemos ver materializado para así elevar nuestra capacidad de producción que lo teníamos hasta el año pasado en 30 mil toneladas al año y con el favor de Dios podamos llegar a final de este año a 80 mil toneladas de vidrio para envases para asistir al sector de farmacia al sector de alimentos y al sector de bebidas producir es vencer venceremos le paso la palabra a mi comandante en jefe al ingeniero Ernesto Ruiz presidente de la corporación saludos presidente saludos ministros hacer vidrio hacer vidrio implica tener cuatro componentes cuatro elementos fundamentales la arena de sílice la caliza y la soda o carbonato de sodio nosotros hemos estado trabajando también y el otro cuarto componente es que eso requiere temperatura esa mezcla con alta temperatura nos da el vidrio nosotros hemos venido haciendo pruebas en los laboratorios nuestros para la producción de uno de esos cuatro que es la soda la soda ax o carbonato de sodio que es una limitante estructural en la producción que es importada ya logramos producir en nuestros laboratorios una pequeña cantidad una pequeña muestra pero en ese sentido presidente le estamos pidiendo que para nosotros tener ventaja estratégica como presidente con respecto al mundo que nosotros podamos fabricar la soda ax nos coloca en una ventaja muy grande si logramos eso presidente en ese sentido estamos pidiendo apoyo y hemos logrado nosotros los elementos propios de avance con respecto a eso y le pedimos el apoyo que puedan darnos institucionalmente como para elaborar y desarrollar ese proyecto que sería de gran impacto para el país y que nos daría una ventaja competitiva ante el mundo ante esas circunstancias incluso la forma como estaríamos trabajando y en el hecho energético por lo pronto sentimos que estaría con alto impacto sobre todo porque la energía y en el caso del gas que nos sale a nosotros muy económicamente y hablando de energía en la crisis que hay en Europa nos daría una ventaja competitiva donde nosotros indiscutiblemente seremos vencedores y esta patria saldrá adelante y vencerá el bloqueo que nos ha impuesto el imperio criminal le doy el pase a la viceministra Tania Ríos presidente importante decirle que la clase obrera de esta empresa recuperó desde el mes de diciembre el horno A con el cual está hoy produciendo recuperando una línea de producción y si Dios quiere en 90 días recupera la segunda línea de producción para estar activos nos falta todavía avanzar pero como ellos mismos se dieron cuenta y como ellos mismos tienen confianza y la moral bien en alto ellos le dicen que producir es vencer adelante presidente un aplauso del consejo productivo de los trabajadores de Inverbal y como decía el compañero Eber David Ernesto y la compañera Tania tenemos que poner la industria del vidrio venezolano 100% productiva y sustituir todos los elementos importados el conocimiento tecnológico conocimiento científico aplicado a la industria hoy por hoy es transversal ninguno de esos procesos industriales son imposibles de alcanzar con organización disciplina e inversión los podemos alcanzar yo te puedo decir Ernesto Ernesto Ruiz presidente de la corporación socialista del vidrio y envases cuentas con todo mi apoyo todo todo mi apoyo para las inversiones que hay que hacer ya y es la orden que le doy en este programa público a el vicepresidente de economía y ministro de petróleo Tarek de la ISAMI al ministro de industria José Gregorio doctor José Gregorio Biomorghi el santo de la industria San Industria me consiguen el plan que acaba de decir Ernesto y ustedes se comprometen conmigo yo les voy a dar los recursos y todo el apoyo que la ministra de ciencia y tecnología del consejo científico presidencial se ponga al lado de los trabajadores para buscar las soluciones tecnológicas ya hoy mismo no es para mañana es hoy cayendo y corriendo que aquí nadie se duerma no que nos estamos recuperando no que estamos creciendo bueno más atención más trabajo más disciplina y las cosas hay que resolverlas en tiempo real ya no nos reunimos la próxima semana y dentro de tres meses me llega un punto de cuenta y yo agarro el punto de cuenta y digo qué tema es este tres meses han pasado y después de tres meses me dicen lo que hablamos hoy no eso no eso es burocratismo eso es ineficacia eso es falta de amor a la patria así no eficiencia máxima eficacia máxima productividad máxima confío en ti doctor José Gregorio Hernández perdón doctor José Gregorio Biomargui doctor José Gregorio el santo de la industria confío en ti Tarek ustedes dos se me ponen hoy mismo y a más tardar a las 10 de la noche me estás llamando y me estás dando los datos específicos de la sustitución de importaciones que acaba de plantear Ernesto Ruiz y además ustedes me recuperan todos los hornos yo no sé qué van a hacer pero ustedes me recuperan en los próximos 60 días quiero ver todos los hornos de la corporación del vidrio produciendo trabajando y exportando al mercado internacional para eso son estas jornadas de trabajo para asumir compromiso para acelerar proceso para dar soluciones para trabajar y gobernar con la clase obrera muchas gracias Tania muchas gracias Benvidrio cuentan ustedes con todo mi compromiso queridos compañeros queridas compañeras hasta la victoria siempre venceremos producir es vencer y nosotros venceremos venceremos que aprovechar el tiempo Héctor 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 Rodríguez Castro fíjate o un día como hoy 9 de marzo del año 2013 cuatro días después de el cambio de paisaje de nuestro comandante Chávez le tocó a ese muchacho a ese joven que ustedes conocían como Nicolás Maduro a ese muchacho soldado de Chávez a ese muchacho que ustedes vieron como constituyente como diputado como presidente de la asamblea nacional como canciller y después como vicepresidente le tocó a ese muchacho que acompañó a Chávez en todas las batallas tomar su bandera y un día como hoy me tocó juramentarme como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela presidente interino de acuerdo a la constitución la constitución es muy clara de un presidente interino un presidente interino es cuando se da la falta absoluta del presidente de la República y tiene que en sus primeros cuatro años asumir el vicepresidente y tiene una sola tarea el presidente interino convocar en un lapso de 30 días elecciones para elegir el presidente con el voto del pueblo o la presidenta es la única tarea de un presidente interino a buen entendedor pocas palabras la única tarea de un presidente interino es convocar garantizar el manejo del estado y convocar elecciones y fue lo que hice me juramenté hace nueve años quiere decir que un día como hoy me tocó asumir esa banda tricolor que era la banda tricolor de Chávez recuerdo que ese día salimos de la academia militar del ejército donde el pueblo le rendía homenaje al comandante Chávez y nos fuimos con la tristeza con el dolor conmovidos conmovidos y fuimos a la asamblea nacional recuerdo que nos acompañó el presidente ahí está el presidente Rafael Correa el presidente Fernando Lugo el presidente Mel Zelaya y allí ese muchacho juró mantener vivo el legado de Hugo Chávez y aquí estamos de pie victorioso en batalla permanente vamos a ver un video que hizo el equipo de prensa sobre estos nueve años porque recordar es hacer conciencia adelante video juro a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez que cumpliremos y haremos cumplir esta constitución bolivariada con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre lo juro yo Nicolás Maduro militante de la causa de Chávez asumo esta banda de él presidente legítimo para defender al pueblo para protegerlo y para cumplir el juramento de continuar su camino de continuar la revolución de echar adelante la independencia y el socialismo bolivariano para hacer cumplir su legado que viva nuestro comandante Hugo Chávez que viva la historia gloriosa de la revolución bolivariana nueve años de lucha batalla y victoria de unidad lucha batalla y victoria de aprendizaje nos hemos superados a nosotros mismos como pueblo en cada batalla en cada lucha y nosotros somos de verdad somos auténticos somos como esta madera de verdad verdadita somos una realidad histórica nosotros somos el chavismo y cuando me preguntan que es el chavismo yo digo es el bolivarianismo del siglo XXI es el socialismo del siglo XXI eso es el chavismo somos el siglo XXI cabalgamos a buen paso por el siglo XXI y batallamos con nuestra verdad abiertos al mundo quien nos respete lo respetamos quien nos quiera lo queremos y quien nos agrega lo combatimos y siempre con amor siempre buscando victoria en todos los campos en todos los frentes de batalla lo dijo el comandante Chávez Héctor muchas veces Tarek general de división Hernández Lárez comandante de la Sodi Miranda querido general de división lo dijo el comandante Chávez esto no depende de un hombre el proyecto revolucionario del siglo XXI no depende de un hombre y lo hemos demostrado no depende de una persona el proyecto bolivariano del siglo XXI depende del pueblo y Chávez lo decía no es un hombre es un pueblo y yo lo digo también esto no depende de Nicolás Maduro esto depende de un sistema de liderazgo de un sistema de fuerza que le pertenece al pueblo de Venezuela que le pertenece a la mujer trabajadora profesional estudiante agarrida que le pertenece al joven venezolano que estudia que sueña que trabaja que le pertenece al hombre valiente patriota que le pertenece a un pueblo este proyecto bolivariano ya trascendió los tiempos y yo lo puedo decir hoy con moral ¿verdad? Farid Fajat yo lo puedo decir hoy José Ramón Rivero lo puedo decir hoy querida esposa Cilia Flores de Maduro lo puedo decir hoy nueve años después de que ese muchacho que ustedes vieron ahí llorando como un niño se juramentó para asumir la bandera de Chávez la espada de Chávez el escudo de Chávez y aquí estoy leal hoy más que nunca leal a Chávez hoy más que nunca leal al pueblo y en nueve años que parecieran cien miren todavía tengo mi pelo negro ahí tenía el pelo negro negrito 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 ahora tengo algunas canas es lo mínimo que podía salir esa guerra mundial que ustedes ven hoy contra Rusia nos las hicieron a nosotros nos las me la hicieron a mí en estos nueve años y donde está el pueblo de Venezuela de pie sonriente trabajando avanzando unido y donde está Maduro de pie trabajando yo recuerdo mucho todos los sentimientos que movían a ese muchacho porque yo nunca aspiré a ser presidente jamás jamás nunca en mi vida en mi ética revolucionaria aprendida en mi hogar y aprendida muy joven en el movimiento político ruptura en la liga socialista en el movimiento bolivariano revolucionario 200 me forjé como soldado revolucionario sin aspiraciones individualistas individuales personalistas no tengo aspiraciones personales y se lo digo a todas las delegaciones que vienen del mundo no tengo riqueza no tengo cuentas bancarias en el exterior mi única aspiración es el desarrollo y la felicidad de un país potencia que sea Venezuela un país potencia país socialista un país de felicidad de igualdad es la única aspiración y es colectiva no es individualista no es personalista nueve años después aguara pues naguara nueve años de resistencia de aprendizaje pero lo que viene de aquí en adelante es mucho mejor es más grande lo que viene de aquí en adelante es la grandeza de la patria ay dios santo ha valido la pena resistir para ver el renacimiento para ver el renacimiento de Venezuela lo que vamos a ver en los años de aquí en adelante es el renacimiento de Venezuela después de la resistencia heroica el renacimiento doctor rodríguez el renacimiento mira por aquí me los artistas que hacen sabes que Superbigote surgió de un grupo de caricaturistas artistas son unos jodedores me perdonan la palabra hicieron Superbigote y en carnaval un poco de muchachitos muchachitas hasta mujeres disfrazadas de Superbigote pero entonces acaban de sacar ahorita y me lo mandaron por redes sociales el último capítulo de Superbigote quieren verlo no está demasiado bueno son unos jodedores y yo soy otro jodedor y entre jodedores no entendemos ¿estamos listos? vamos a ver el último capítulo de Superbigote adelante ¿y sufrirán? no hay problema disparo es el papá de los bloqueos el último capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Indestructible! ¡Suscríbete al canal! 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 Comandadora del Estado de Aragua, camarada Karina Carpio. Y con los trabajadores y trabajadoras, Diana, Karina, conversadito, adelante. Un saludo, señor presidente. Estamos en la empresa Polivenza Sociedad Anónima. Es una fábrica de sacos de polipropileno. Estamos ubicados en el municipio José Félix Rivas del Estado de Aragua, en La Victoria. Como bien lo dijo, nos acompaña la gobernadora Karina Carpio, que a partir de este momento se convierte en la madrina de la industria en Aragua. El compañero Natalia Costa, presidente de la Corporación Venezolana de Cemento. Carlos Borriello, presidente Polivenza. Y Carlos Rojas, trabajador del CPT del área de ensacado. Esta empresa, uno de sus mayores logros es que se ha mantenido productiva desde 2014, que fue fundada. Y adicionalmente han hecho inversiones que han permitido la sustitución de importaciones de sacos para el sector del cemento. Específicamente para la presentación del cemento a granel, a cemento de presentaciones mucho más pequeñas y manejables. Lo que ha permitido una mejor distribución al pueblo de Venezuela. Esto, en este momento, la alianza que yo la llamaría una alianza perfecta entre una empresa que es 100% capital privado con empresas del Estado, ha permitido que avancemos en la sustitución de los sacos de papel y que podamos trabajarlo con sacos de prolipopileno. Le doy la palabra a la compañera Karina Carpio, gobernadora del Estado Bolivariano de Aragua. Un saludo, presidente. Un saludo revolucionario, amoroso desde aquí del Estado de Aragua. Contenta de que haya sido, en este momento, escogida mi victoria, el Estado de Aragua, para hacer este pase. Señor presidente, nos encontramos en esta empresa que, de alguna u otra manera, estoy segura y convencida que vamos a seguir dinamizando nuestra economía para tener una economía real, para tener una economía con unos esquemas bien comprometidos y unos controles de calidad específicamente de lo que se ve aquí. Señor presidente, en esta empresa lo que se encuentra y lo que se ve es mística de trabajo, es responsabilidad y es compromiso. Gracias a esa alianza perfecta, como yo digo, tendiendo esos puentes amorosos entre el Estado y las empresas privadas, pues nos estamos haciendo una economía real, que en realidad es lo que nosotros necesitamos, afianzarnos económicamente para seguir cumpliendo con esas tres R y ese lineamiento que usted siempre nos da. Señor presidente, desde aquí del Estado de Aragua, siga adelante. Que nosotros nos comprometemos, como hombres y mujeres, desde aquí, desde la cuna de revolución, acompañarlo en cada una de sus decisiones, en cada uno de sus lineamientos y entenderle, y darle a entender a Venezuela y al mundo que lo que nosotros estamos haciendo aquí, todo es posible, todo es una realidad. Bueno, aquí lo conseguimos con algunas personalidades. Nectalia Costa, el presidente del CSC, tenemos al señor Carlos Rojas, del PT, y el señor Carlos, que es el presidente de la empresa. Bueno, aquí estamos todos comprometidos, señor presidente. Aquí lo que hay es productos con alta calidad, con compromiso, y bueno, desde el Estado de Aragua seguimos haciendo patria, seguimos haciendo revolución, señor presidente. Claro está, le repito, ver la mística de trabajo, ver las maquinarias de punta, las maquinarias de alta tecnología que se encuentran aquí en este momento, bueno, esto hay que verlo y esto hay que difundirlo, señor presidente. Le hago el pase en este momento al señor Carlos Borrielo, que es el presidente de la empresa, para que le explique de manera sistemática qué es lo que se está haciendo aquí. Buenas tardes, señor presidente, gracias por el apoyo, gracias por el compromiso. Dios lo bendiga, y Dios bendiga a Venezuela, y Dios bendiga a todos los venezolanos. Señor presidente, somos una empresa de capital 100% venezolano, nacimos en el año 2005, somos una empresa de empaques de alimentos, la cual trabajamos para la industria de alimentos balanceados, alimentos para el consumo humano, y en el año 2020, en plena pandemia, decidimos, nos invitaron a un proyecto, la Corporación Socialista de Cemento, llevado de la mano del coronel Acosta, nos invitó a un proyecto para un cambio o una sustitución del empaque de papel por un empaque de polipropileno. Esto fue un reto para nosotros, el cual fuimos avanzando y fuimos ascendiendo en este proyecto, que luego después de un año se fue materializando, y que en estos momentos hemos logrado ya estar en las 10 plantas productivas, dándole los empaques para que ellos puedan llevar el cemento y bajar el precio. El precio del cemento, señor presidente, ha bajado enormemente, porque ya se encuentra en todas las fronterizas del país. Ya llega el pueblo a precios realmente razonables, ya no son precios que antes eran prácticamente, estos precios eran totalmente inaccesibles, y este proyecto lo fuimos llevando a cabo junto con la empresa del cemento. Le hago el paso ahorita al comandante Acosta. Chávez Vive, buenas tardes, mi comandante. Ante todo recibo un saludo de todos los trabajadores de la industria del cemento, en especial de los consejos productivos de las trabajadoras y los trabajadores. Así es, mi comandante, nosotros nos encontramos acá, en esta industria, con la cual hemos hecho una alianza estratégica, que nos ha permitido incrementar la producción del cemento en saco, que debe ser la presentación de mayor producción para poder brindarle a nuestro pueblo el acceso más fácil y al precio justo para la reparación de sus viviendas, para la ejecución de nuestras obras, para las mejoras de todo lo que tenemos que seguir avanzando y seguir impulsando, como lo queremos hacer en este año 2022, el motor construcción. Estos sacos de alta calidad, bajo los estándares y cumpliendo las normativas de Covenin, también son parte de una inspección y de unos trabajos de comprobación de su calidad en todas y cada una de nuestras plantas. En estas plantas, nosotros le hacemos unas pruebas en las áreas de ensacado para verificar que el saco es resistente y que soporta la densidad de nuestro cemento, que se adapta a los picos de nuestras ensacadoras. También le hacemos unas pruebas del peso para que pueda mantener y reciba el contenido neto del saco, que son 42,5 kilogramos, y se mantenga en un rango permisible con respecto al peso. Pero también le hacemos unas pruebas de comprobación de caída para comprobar que cuando pasa de las ensacadoras hacia las bandas transportadoras también tenga una resistencia y también le hacemos unas pruebas de caída a 2,5 metros entre 8 y 10 repeticiones para verificar la resistencia del saco. Así mismo le hacemos unas pruebas para el transporte en las bandas, unas pruebas en el área de paletizadora y pruebas en el trayecto de los montacargas hacia el apilamiento del cemento. Con esta alianza, mi comandante, hemos logrado disminuir los precios del cemento. Hemos logrado incrementar significativamente la producción de cemento en saco que el año pasado, en el 2021, que fue el primer año del crecimiento económico de nuestro país, por encima del 400%. Y este año 2022 ya vamos por encima del 90% en crecimiento con respecto al año 2021. Todo esto gracias a la participación protagónica y a la conformación de nuestros consejos productivos de las trabajadoras y los trabajadores. La clase obrera hace todo con dignidad y con patriotismo para merecer la victoria, mi comandante, y es por ello que le cedo la palabra al compañero Carlos Rojas, miembro del CPTT de la industria del cemento, específicamente del área de ensacado. Buenas tardes, presidente. Mi nombre... Buenas tardes, presidente. Un saludo revolucionario. Mi nombre es Carlos Rojas Alonso y tengo 25 años de servicio en el área de cemento. Pertenezco a los consejos productivos de trabajadores y también pertenezco al Estado Mayor. Bueno, presidente, esta es una experiencia que hemos tenido en conjunto con la Corporación Socialista del Cemento y esta empresa privada y los trabajadores del área de cemento con la que se respete a este envase. Este envase anteriormente, presidente, era importado y con los diseños que hemos llegado a tener con esta empresa, hemos diseñado esta bolsa en conjunto con los trabajadores y la empresa que ya este saco anteriormente era importado y ahora lo estamos fabricando aquí en Venezuela con mano de obra venezolana. Y este empresario nos está ayudando a resolver este problema económico que nos llevó a esta guerra económica, pero aquí estamos, presidente. Cuente usted, presidente, con los trabajadores comprometidos con esta industria y el cemento, los CPTT, conjunto con los directores de planta, trabajando por el beneficio de un buen trabajo, presidente. Le hago el parque a la viceministra Diana. Así es, señor presidente. Nosotros entonces desde esta experiencia solo nos queda decirle que estamos realmente en esta alianza perfecta que va a permitir y que de alguna manera obedece a esa línea de sustitución de importaciones. Desde el Ministerio de Industria, desde la alianza con estos privados y definitivamente solo nos queda decir con esta experiencia que se demuestra una vez más, señor presidente, que produce es vencer. Adelante. Bueno, muchas gracias. Un aplauso allá en la victoria a la gobernadora Karina. Karina se escribe con K. A Diana, a Nethalí, a Carlos Borrielo, a Carlos Rojas, a todos los trabajadores y trabajadoras hay que seguir consolidando todos los motores constructivos, todos los motores económicos. Es muy importante la cadena del motor construcción y allí es muy importante todo el tema del cemento, producir todo el cemento. Tenemos que llegar al 100% de la capacidad productiva del país, elevar la capacidad productiva y limpiar de mafias todos los procesos de distribución y comercialización y que el cemento le llegue al pueblo, le llegue a las obras constructivas, a la gran misión Vivienda Venezuela, que el cemento le llegue a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que el cemento le llegue a las comunas, a los consejos comunales, que le llegue a las ferreterías, a los comerciantes, que le llegue a todo el mundo y sobre todo, bueno, que vamos tomando medidas para sustituir elementos importados y que en el caso este que veíamos, la industria del cemento, sea 100% nacional todo, que no dependamos de nada, no dependamos de nadie, 100% nacional. Venezuela sí se puede, muchas gracias, Karina, Diana, compañera, gracias Aragua, gracias a la victoria, que Dios bendiga al pueblo del Estado Aragua y al centro del país, gracias, amén. Muchas gracias, verdaderamente. Este día miércoles se hizo de noche, está fresca la noche, Héctor. Señor, ¿qué me puede decir el gobernador? Tenemos el privilegio de tener entre nosotros al gran gobernador del Estado Miranda, doctor Héctor Rodríguez Castro. ¿Qué me puede decir hoy miércoles productivo desde una zona productiva como esta zona industrial? Así es, presidente, buenas noches. Bienvenido siempre al Estado Miranda. Es un honor para nosotros que usted está acá en su agenda económica, en la región de los Altos Mirandinos. Esta empresa, presidente, nosotros la visitamos hace aproximadamente dos años. Estábamos en pleno conflicto del bloqueo y las sanciones. Es una empresa que al principio, antes de las sanciones, prácticamente era subutilizada, porque muchas de las cosas que se necesitaban, que puede producir o que puede acompañar esta empresa, las importábamos. Es una empresa que surte a la empresa petrolera, pero también la gasífera y también en la empresa de agua. Sin embargo, en el marco del bloqueo y las sanciones, pues no solamente el sector público, presidente, sino el sector privado, dio la mirada hacia esta empresa y ha sido clave para superar el bloqueo. Yo de verdad quiero dar un reconocimiento público a los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa. Incluso en momentos en que PDVSA demandó su servicio y no tenía capacidad de pago, los trabajadores hacían doble turno para estar a la altura de la necesidad de PDVSA. De verdad que el esfuerzo es gigantesco. Es una de las 98 empresas que en Miranda hay, en el sector metalúrgico. Es la principal empresa, por supuesto, pero hay 98, 16, acá en los altos mirandinos, presidente, y todas han venido remontando, todas se han venido recuperando. Y yo creo que eso es un signo de estos nuevos tiempos de recuperación. Usted decía ahorita, hacía una reflexión sobre estos nueve años que le ha tocado dirigir el país y que parecían 100 años. Y es así, cuando uno ve lo que ha pasado militarmente, social, económica, políticamente en estos nueve años, es lo que puede haber pasado en 100 años de historia en cualquier país. Y yo comparto con usted que efectivamente eso se ha aguantado porque hay un sistema de liderazgo que va desde los jefes de calle, de comunidad, de VCH, toda la dirección política, los CPT, los trabajadores. Yo comparto con usted esa posición. Sin embargo, quisiera agregar algo más que creo que es justo. Pero si no hubiese sido también por usted, más allá de ese sistema de liderazgo, si no hubiese sido porque el comandante Chávez dejó un hombre honesto, leal, valiente, un hombre que fue capaz de mantener unida a este sistema de liderazgo, un hombre que ha demostrado una paciencia estratégica que se pierde de vista, nada de ese sistema de liderazgo hubiese sido suficiente. Así que yo quiero reconocer, y creo que es justo, Presidente, en estos nueve años, el esfuerzo que usted ha hecho por la unidad, no solamente de las fuerzas chavistas, por la unidad de Venezuela. Porque el objetivo del imperialismo era dividir a Venezuela, partir a Venezuela en pedacitos. Por la soberanía de Venezuela, la paciencia que usted ha demostrado, la capacidad, cualquiera dirige en tiempos de bonanza y en tiempos fáciles. Difícil es dirigir en el medio de la tormenta, en el medio de la guerra. Hoy, que sin duda alguna vemos alejarse de la tormenta, que yo comparto con usted que vienen tiempos buenos, tiempos de prosperidad económica y política para Venezuela, hoy quiero felicitarlo por el esfuerzo y por llevar el barco a buen puerto. Muchísimas gracias, Presidente, por su liderazgo. Gracias a ti, ninguno de ustedes recuerda, quizás Francisco recuerda aquella canción, Gracias a ti, ¿te acuerdas? Gracias, ¿cómo es que decía? Gracias a ti, Venezuela, ta, 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 ya tenemos presidente, ya Carlos Andrés ganó. Gracias a ti, eso era en el año 70, diciembre 73 cuando ganó Carlos Andrés. ¿Quién se acuerda? Levanten la mano, ¿quién se acuerda de esa canción? Gracias a ti, tú no te puedes acordar, tú eres una muchachita. Venezuela, ta, 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 ya tenemos presidente, ya Carlos Andrés ganó. Y el candidato de COPEI era Lorenzo. Entonces decía, Lorenzo quedó detrás de la ambulancia. Parece que es el destino de los Lorenzo, queda detrás de la ambulancia. Lorenzo fue, no, no, decía, Lorenzo es el próximo presidente, porque Venezuela siente que con Lorenzo me hará la alegría y el bienestar. ¡Lorenzo! Carlos Andrés y Lorenzo, ganó Carlos Andrés. Y vino cinco años de una ambulancia petrolera única. Y robadera y todo. ¿Por qué yo estoy hablando de eso? Gracias a ti. Gracias a ti. Ah, porque te dije ese, gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias al pueblo. Yo siempre creo en el pueblo. Es que lo tengo aquí en el sentimiento. En el momento en que hay situaciones difíciles, de incertidumbre, y que algunos compañeros dudan, yo digo, confiemos en el pueblo. Y vamos con el pueblo. Confiemos en el pueblo. Sin pueblo no somos nada. Con el pueblo somos todo. Para bien o para mal. En las buenas y en las malas, siempre con el pueblo. Con la gente humilde, con la gente de a pie. Confiar en la gente. Yo confié en la gente cuando fundamos los CPT. ¿Ah? Cuando fundé los Consejos Productivos de Trabajadores. ¿Cuál fue la fecha? 16 de agosto del año 2016, en la sala plenaria del Parque Central. Tenemos tiempo que no hacemos una today. Bien bonito. Cuando fundé los CLAP, el 12 de marzo del 2016 también. Fundé los CLAP, fundé el Carnet de la Patria, fundé los Bonos de la Patria, fundé los CPT, impulsé con mucha fuerza el Poder Obrero, impulsé con mucha fuerza los Consejos Comunales, las comunas, confiar en el pueblo. Y también le tendí mi mano a los empresarios. Claro que sí, a los empresarios trabajadores, patriotas, que creen en Venezuela, que producen en Venezuela, que no se fueron de Venezuela. En el Consejo Nacional de Economía. Siempre. Por eso que digo recordar, algunos dicen recordar, es vivir. Yo digo recordar es hacer conciencia de dónde hemos estado, qué hemos hecho, de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos. Yo quisiera que el alcalde del municipio del gran cacique Huaycaipuro, de la capital del estado Miranda, el alcalde, cada vez que digo Huaycaipuro, suena por ahí atrás eso. El hombre está mosca por ahí. El alcalde Farid Fratja, le dé un saludo, desde el pueblo de los teques, tequeños y tequeñas, al pueblo de Venezuela, por favor. Bueno, muchas gracias, presidente. ¿Te puedes quitar la máscara mientras tanto, para el saludo? Bueno, sí, efectivamente, el espíritu del cacique Huaycaipuro está con nosotros, presidente, aquí en los Altos Mirandinos. Por acá estaban los espacios de uno de sus grandes amores, la cacique Uquira, justamente acá en lo que era el municipio Carrizal, y el cacique Poima. Todos los Altos Mirandinos, y gran parte de lo que es la región capital, eran justamente los predios del cacicazgo de Huaycaipuro. Por supuesto, para nosotros es un privilegio, es un importante desafío, presidente, asumir lo que usted nos acaba de indicar, porque forma parte del rescate de la historia, de esa historia que nos conecta de dónde venimos, de lo que hemos sido capaces, y sobre todo, de quiénes han sido, lo que hoy, ahora también nos impulsan hacia esa nueva venezolanidad, en donde debemos incorporar en la cultura, la admiración, a ese pueblo que resistió, aquellos tiempos tan duros, de esos embates, de esa invasión, de la colonia, y que por supuesto ahora nos toca a nosotros, y ha sido también una instrucción que nos ha dado el gobernador Héctor Rodríguez, hace unas semanas veníamos hablando justamente de eso, de recuperar esa historia, y por supuesto ahora, ahora lo asumimos con mucho más fuerza, y por cierto, ya mañana, a las 8 de la mañana, me estoy reuniendo con el cronista del municipio, para iniciar ese proceso que usted nos acaba de indicar. ¡Cúmplase y me invitan! Yo quiero ir a donde vivió y murió, nuestro gran cacique padre, Huaycaipuró, y toda su familia. Gracias, un aplauso, a este joven líder, del pueblo de los Altos Mirandina. Tenemos líderes, y lideresas, bien buenos, bien buenos que los tenemos. Tenemos líderes y lideresas, hasta en el último rincón de Venezuela. Hasta en la última comunidad. Y son gente trabajadora. Nuestros líderes y lideresas de los CLAP, de los consejos comunales, de las comunas, de las UVC, me reuní con los líderes y lideresas de las UVC, el sábado. ¡Qué cosa tan nutriente, tan bella! Saludarlos, verles los ojos, ver su sonrisa, escucharlos, estar con ellos. Porque vamos construyendo, nosotros no nos quedamos, en el aparato. Ahora he lanzado las 3R.net, resistencia férrea, renacimiento esplendoroso, y revolucionar y cambiar, todo lo que haya que cambiar, que esté malo. Las 3R.net, rumbo al 2030, una nueva época de transición, al socialismo nuestro. reimpulsar el socialismo venezolano, el socialismo de la libertad, el socialismo de los comunitarios, el socialismo cristiano, el socialismo de las catacumbas, nuestro socialismo, el socialismo democrático, el socialismo del vivir viviendo, de la felicidad. Estaba recordando también, y quiero regalárselo, antes de despedir, esta jornada de trabajo, antes de despedir, hace 16 años, suena, 16 años, en el año, 16, en el año 2006, Silita, 2006, Super Silita, no, 2006 tenía que ser, en el año 2006, Venezuela, se dio a sí misma, la octava estrella de la bandera, la octava estrella de Guayana, de nuestra Guayana libre e independiente, que cosa tan maravillosa, cuando el comandante Hugo Chávez, propuso la octava estrella, que desde hace 16 años, brilla en el tricolor nacional, 16 años de la reivindicación, de Guayana, del Orinoco, como la cuna, de la verdadera y definitiva, la victoria, de los ejércitos de Bolívar, y de la república independiente, de Venezuela, le tocó a Silita, liderar, la comisión que redactó, la reforma de la ley, para que Venezuela tuviera, su octava estrella, y hoy los venezolanos, y venezolanas, estamos orgullosos, aquí en Venezuela, y en el mundo, de nuestra octava estrella, ocho estrellas, de libertad, de independencia, y de brillo nacional, vamos a ver este video, recordar, es, hacer conciencia, adelante video. En 1817, nace, la bandera del libertador, la de las ocho estrellas, ¿por qué? Porque liberaron Guayana, aquí es que yo me baso, para decir, propongo al país, se decrete, la octava estrella, en la bandera nacional, con la simbología, que está renaciendo, y es la bandera, de todos los venezolanos, es la bandera, nacional, actual, esa es nuestra bandera. Por lo que nosotros creemos, que es justo y necesario, que en esta época, de refundación de la patria, nosotros reivindiquemos, el decreto de Simón Bolívar, la decisión de Simón Bolívar, de incorporar esa octava estrella. Propongo que se apruebe, esta propuesta, de incorporar, en la bandera, las ocho estrellas, sin embargo, esta es la propuesta, que nosotros presentamos, desde la Comisión de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos, y Garantía Constitucional, es todo. Aquellos diputados, que estén de acuerdo, en aprobar, la propuesta hecha, por la comisión, para hacerlo, con la señal de costumbre, se aprueba, la octava estrella, bolivariana, en la nueva ley, de jugos, himnos, y bandera nacional. Esta bandera, es la bandera, amada, de la patria de Bolívar, y la llevamos con orgullo, que viva la bandera de Venezuela. Ahí estaba, todavía no sabía, que en el futuro, se iban a convertir, en super bigote, y super silita. Ah, bonita silita, ¿verdad? Hace 16 años, y seguimos, por el camino de Chávez, por donde hemos estado nosotros, Héctor, nuestro único camino, ha sido, es, y será, el camino del comandante, Hugo Chávez. Muchas gracias, clase obrera de Venezuela, muchas gracias, patria amada, miércoles productivo, miércoles que terminamos, con la parranda, del grupo, Venezuela es parranda, que Dios bendiga, a nuestra patria amada. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!